Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Aries. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti, Aries, te dicen estos maravillosos seres de luz, ha llegado el momento en el que te aceptes. Tienes que aceptar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Debes de aceptar el entorno en donde te desenvuelves. Obviamente, aceptar no es conformismo. Aceptar es saber que así es la situación, así es tu entorno, pero está en ti hacer cambios importantes. Cambios que te lleven a una paz, a una satisfacción física, mental y espiritual. Acepta tu cuerpo, acepta la manera de cómo eres. Si tienes algunos detalles importantes que te están creando algún conflicto en tus sociedades o en la convivencia con alguien, incluso contigo mismo, pues entonces trata de hacer un cambio, trata de hacer una modificación. Pero lo más importante es que te ames, te aceptes, te valores y realmente proyectes ese amor y esa paz que tienes para ti y para los demás. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Para ti Aries, te dice el universo, que en la salud deja a un lado la rebeldía. Has estado muy rebelde, sabes que tienes que ir al médico, sabes que algo no está bien, pero te estás negando, estás siendo una persona rebelde por el miedo, por la angustia, por todas esas energías de temor, de no saber qué es lo que está pasando. Pero te voy a decir una cosa, sea lo que sea, estás muy a tiempo y acuérdate, algo tienes que aprender. No todo en tu vida es preocuparte por los demás, no todo en tu vida es trabajo. También hay momentos en los que tienes que ver por ti y esta es la manera de que tu cuerpo te dice Para, ponme atención a mí, cuídame a mí. Así que yo te recomiendo, asistas a tu médico, a una consulta general y vas a ver que ahí te van a ayudar a ir mejorando tu salud. Posiblemente lo único que necesitas es un control alimenticio, un control de ejercicio, un control de vitaminas. Así que no tienes nada de qué preocuparte, pero es importante que veas por ti, por tus necesidades y por lo que tu cuerpo te está solicitando. En el amor, te dice el universo, estás pasando por una pena, estás pasando por ese mal de amores. No tienes nada de qué preocuparte. Tienes que aprender, tienes que aprender que no todas las relaciones serán y van a ser iguales a la que estás viviendo o a la que acabas de terminar. Para los que se encuentran en una nueva relación, les dice el universo, no es momento, no es momento de iniciar una nueva relación porque apenas está sanando tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Si tú te involucras en una nueva relación, te llegas a involucrar en esta nueva relación, lo único que va a suceder es que vas a crear más confusión y ese dolor, esa pena, no la vas a sacar, al contrario, la vas a dejar ahí guardada y nunca la vas a trabajar y eso es lo que te va a enfermar. Recuerden que la raíz de las enfermedades son las emociones mal encauzadas en nosotros mismos. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que estás pasando por una decisión importante, estás a punto de tomar esa decisión, estás pasando por un dolor, por un duelo. Te dice el universo, afianza tu matrimonio, platica lo que tengas que platicar, externa lo que tengas que externar, pero dale una solución. Las penas en el alma no son nada buenas porque nos llevan a enfermedades graves, a enfermedades importantes de atención. Así que empieza a trabajar qué es lo que te está causando esa pena, ese dolor y sácalo de tu ser, sácalo de tus emociones y empieza a tomar decisiones importantes en tu relación de matrimonio. Si ya no estás a gusto, termina la relación como debe de ser. Si crees que todavía hay algo que se pueda rescatar, adelante, platícalo y rescata. Y si crees que lo más conveniente es hacer que a un lado, también es muy válido. ¿Ok? Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, que todavía estás en ese proceso de sanar, en ese proceso de sanación mental, física y espiritual. Así que ha llegado el momento de que veas por ti, vea tu chequeo general, empieza a tener cambios alimenticios, empieza a tener un contacto con tu poder superior por medio de la oración y la meditación de corazón y consciente. Y verás que muy pronto esa pena estará saliendo, estará pasando. ¿Ok? En la prosperidad, te dice el universo, que estás en un tiempo de plenitud. Estás ni mal ni bien, estás pleno, estás tranquilo, tranquila en cuestión de tu prosperidad. Tienes lo que necesitas, estás aprendiendo a administrar mejor esa economía, estás aprendiendo a cómo llevar a cabo esas inversiones, esas ganancias. Para los que tienen negocio, les dice el universo, ahorita no hagas inversiones y no hagas movimientos grandes en tu negocio. Así como está, así continúalo. Para los que están trabajando en alguna empresa o están prestando sus servicios en algún lugar, están bien, están a gusto, ahorita no se muevan de ese lugar, no va a ser, ya no es tiempo para buscar una nueva oportunidad. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo, que en cambio para ustedes sí es muy buena temporada para poder buscar ese trabajo. Al final del video, perdón, te voy a dar una sugerencia para que te realices un baño y te abra las puertas al trabajo, al éxito y a la prosperidad. En tu suerte, te dice el universo, que tu número de la suerte es el 469. Tu color que te va a ayudar a que tengas esa plenitud es el color rosa, morado o lila en cualquiera de sus tonalidades. Para mejorar tu salud, el color verde es perfecto de igual manera en cualquiera de sus tonalidades. Y tu día de éxito y prosperidad es el martes. Ok, la sugerencia que te voy a dar para que se te abran las puertas a la prosperidad es realiza un baño de canela con miel. Vas a poner a hervir agua, una vez que haya hervido vas a poner unas tiras o un puño de canela en polvo, no te va a funcionar mucho, tiene que ser en raja. Así que vas a tomar la canela, la vas a poner en el agua una vez que ya haya hervido y vas a rociar una cucharadita de miel. Esto tiene que ser en un litro o dos litros de agua para que no te quede muy dulce. La vas a mover hasta que la miel se desintegre y posteriormente cuando termines de tu baño te vas a rociar con esta agua y vas a salir a buscar trabajo, vas a salir a buscar las oportunidades laborales y vas a ver que vas a tener gran, gran éxito. Espero te haya gustado este horóscopo semanal, querido Aries. Me gustaría leer tus comentarios, tus opiniones y sobre todo que compartas, comentes y le des me gusta a este video. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.